El capítulo comienza donde lo dejamos, con Tanjiro rompiéndose el culo literalmente para superar el entrenamiento de la muñeca y finalmente destruirla. Del cuello de la muñeca sale una misteriosa espada, la cual tenía pinta de ser el típico objeto legendario que hace que el prota se vuelva chetado, por lo que Kotetsu se la ofrece Tanjiro como recompensa por su duro entrenamiento. El cabezón al principio se hace derrogar diciendo que no la merece y que de seguro tiene un metal muy valioso y bla bla bla, pero al final igual la acaba aceptando. Kamado entonces desembaine el arma, encontrándose que aunque era una simple ojo oxidada, lo cual es normal, o sea llevaba como 300 años sin ser tocada por un herrero, y cuando parecía que Tanjiro jamás iba a poder volver a tener una espada decente, un mamadísimo Haga Nezuka salvaje aparece. Haga Nezuka se pone a pelear con el cabezón y Kotetsu para que le entregue la espada, y como ahora estaba mamadísimo debido a que estuvo entrenando las montañas, manda a volar al cazademonios como si nada. En eso, Kanamori se aparece para tocar el punto débil de Haga Nezuka y hacer que suelte el arma, explicándole luego a Tanjiro que a pesar de las apariencias, en realidad Haga Nezuka es un tipazo, y que estuvo todo este tiempo entrenando duro para mejorar como herrero y poder forjar una espada irrompible para él. Kanamori le dice que su compañero es muy malo relacionándose con las personas, y es por esto que siempre pierde clientes y cada vez tiene menos pedidos, por lo que estaba contento de que Tanjiro continuara pidiendo espadas, a pesar de que se pasaban rompiendo. Y mientras se explicaba todo esto, Haga Nezuka se levanta para declarar que él se encargará de refinar la espada oxidada. Al otro día, Kamado le cuenta al cazademonios Flamer todo lo que había ocurrido con su herrero y la espada oxidada, diciéndole que tiene que esperar dos días más para que esté lista. Pero a Genia, como siempre, las historias de Tanjiro no le importaban una mierda. Esta conversación parece irrelevante, pero hay un detalle importante para la trama que Tanjiro descubre astutamente, y este detalle es que a Genia le ven crecido todos los dientes a pesar de que se los había arrancado el otro día. Más tarde esa misma noche, un ingenuo herrero que venía de las aguas termales se encuentra con un misterioso jarrón, por lo que va a revisarlo para ver qué onda, siendo esta acción la última que tomaría el herrero en su vida, porque de inmediato es devorado por la quinta luna superior, la cual venía en conjunto con la cuarta luna para destruir la villa por órdenes del Michael. Más, pero más tarde aún en esa misma noche, Tokito va a la habitación de Tanjiro para despertarlo y preguntarle donde está Kanamori, a lo que Kamado contesta que de seguro está con Haga Nezuka, y le ofrece llevarlo ya que él también iba para allá. Mientras conversaban, la pequeña Nezuku despierta, y recién entonces Tokito se percata de su presencia. El pilar le pregunta si acaso se habían visto antes, ya que le parecía muy familiar. Tanjiro le agradece al de arriba por haberle dado una memoria de mierda a Tokito, pero antes de que el cabezón empezar a mentirle para encubrir a su hermana, la cuarta luna superior entra a la habitación. Tokito le corta la cabeza a Hantengu, lo que acabaría normalmente con cualquier demonio, pero Tanjiro sabía de primera mano que las lunas superiores no eran como el resto, y le advierte al pilar que esto no había acabado. Dicho y hecho, Hantengu en vez de morir se divide en dos poderosos demonios, Juno se encarga de mandar a Tokito a la cuarta temporada con una agita. Gracias al modo waifu de Nezuku, Tanjiro evita ser mandado a la mierda, y luego con las pelotas bien puestas le va a dar cara a la luna superior. Aquí es donde nos enteramos de que el demonio con cara de orto se llama Sekido, que significa literalmente estar muy enojado, mientras que el otro se llama Karaku, que significa muy relajado, y como sospecharán, al ser lunas superiores están terrible derrotas, tanto así que un solo golpe de Baculo paraliza completamente al pobre cabezón, quien ya se estaba yendo a visitar a San Pedro, pero justo en ese momento el cazademonios Flamer aparece al rescate. Tanjiro le advierte a Genia que no siga cortando los demonios debido a que solo continuarán multiplicándose, advertencia a la cual Genia se pasa por él. Y lo hace de todas maneras, creándose un demonio con alas que en un abrir y cerrar de ojos se lleva acamado. Nezuko corre al rescate, pero el cabezón la detiene y le pide que vaya a ayudar a Genia. El demonio con alas le dice a Tanjiro que debería preocuparse más por sí mismo, y luego lo ataca con su voz de cantante de reggaetón, haciéndole sangrar los oídos al pobre camado. Tanjiro se libera cortándole la pata al demonio, y después se rompe la madre cayendo con estilo en el bosque. El cazademonios trata de pararse para ir a ayudar a los demás, pero no iba a tener tiempo de ponerse en pie, porque el pedazo de pata que había cortado ya estaba listo para atacarlo. Por otro lado, Tokito estaba volviendo a la villa para avisarles a todos del ataque del demonio. En el camino, se encuentra con Kotetsu que estaba arrancando de un pescado deforme. El pilar piensa en ignorarlo y continuar avanzando para salvar gente realmente importante, pero en ese momento las palabras del amable Tanjiro suenan en su cabeza. Y con la imagen del culazo de Tokito salvando al bueno de Kotetsu, es como acaba el capítulo de esta semana. Si les gustó el video y quieren que continúe trayendo este contenido al canal, no olviden dejar su like, su comentada, su suscribide y todas esas weas para así romper el orto al algoritmo de YouTube y llegar a más personas. Antes de irme, quiero agradecerles a los miembros del canal, los cuales decidieron apoyarme a través del botón de unirse. Un saludo para todos muchachos. Dicho todo esto, me despido, nos vemos y hasta otra.